Hola a todos, soy Patricia Fajardo, diseñadora de turqués accesorios, hoy les vengo a enseñar un lindo proyecto, a continuación la lista de los materiales. Gracias por ver el video. Bueno, después de tener la lista de nuestros materiales, vamos a hacer un collar de tres líneas, muy fácil de hacer y muy bonito, además nos va a servir para toda ocasión. ¿No? Entonces yo escogí una cadena de acero de bolitas, para lo cual voy a coger mi tapa nudo y lo voy a cerrar para poderlo colgar. Entonces lo que hago es meto mi tapa nudo y con la pinza lo acomodo, que me quede bien puestecito. Como pueden ver ya quedo sostenida mi cadenita por un lado. Aquí lo arreglo. Listo. Entonces vamos a hacer el otro. Lo vamos a... Previamente hice este enlace. Este enlace se hace con alambre número 20 y puede ser Shakira o puede ser Fossil, cualquier pepita pequeñita. Listo. Y tengo mi cuerito que lo voy a... Yo escogí aquí una argollita para ponerla de centro. Y voy a meter mis balines. Uno. Voy a meter tres a cada lado de la argolla. Listo. Uno. Dos. Y tres. Listo. Entonces, aquí tenemos nuestro centro. Y vamos a medir en comparación con este, a ver qué tan largo nos queda. Yo creo que podemos cortar un poquitico nuestro cuero. Para que no nos quede tan... tanto espacio. Cortámoslo así. Bueno. Volvemos a medir. Tenemos que estar muy seguros. Vamos a ver. Bueno. Ya, práctica vamos a acomodar nuestras pepitas. Listo. Otra gotica. Por acá. Listo. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a poner terminal a nuestro cuerito. Y para eso, pues, vamos a utilizar nuestro pegantico. Una gotica. Y este terminal es un poquito más grande de la medida del cuero. Entonces, lo que hacemos es que vamos a doblar en la punta. Y lo vamos a meter acá, para que nos quede casadito. ¿Sí? Y con nuestra pinza, lo metemos. Y vamos a cortar aquí un excesito que tenemos. Una gotica. Listo. Y hacemos lo mismo al otro lado. Lo metemos para que quede. Listo. Y aquí. Lo metemos para que quede. Listo. Entonces, después de tener eso, lo que vamos a comenzar a hacer es armar nuestros dijes. Listo. Entonces, tenemos tres dijes. Y tenemos nuestro alambre número 20. El cual vamos a armar. Entonces, yo lo que siempre hago es un... un circulito. Y hoy no tengo conmigo mi pinza de plástico, que no deja que yo maltrate mucho el alambre. Entonces, lo voy a hacer con esta, que es un poquito plana, que no me está quedando tan bien. Pero, la idea es que ustedes sepan cómo pueden hacerlo. Y vengo acá y me queda así. Corto mi exceso. Y... hago... una argollita. Que lo voy a hacer para el otro lado, porque cuando ponga mi otra argolla, entonces me va a quedar torcida. Listo. Tengo mi primer dije. Hago lo mismo. x 2 y... h Igual. Entonces ya tengo decorados mis tres viejecitos y lo único que tengo que hacer acá es comenzar a colgarlos. Entonces, para colgarlos, antes que nada, lo primero que voy a hacer es unir mis tres partes. En este terminal tenemos que tener en cuenta que como es un poquito más ancho, entonces simplemente le vamos a poner una argollita independiente a lo otro para que quede mejor y si no, nos va a quedar torcida. Ahora sí, las vamos a unir. Entonces, el primero pues es nuestra cadenita. Después tenemos nuestros enlaces y por último tenemos nuestro cuero. Y aquí vamos a meter otra argollita para tener como sostener. Listo. Entonces tenemos esto. Y aquí al otro lado hacemos lo mismo. Y aquí vamos a meter otra argollita. Vamos a quitar este porque el huequito me quedó un poquito pequeño, entonces no me deja pasar la argolla. Entonces lo vamos a quitar más bien porque no nos da para poderlo abrir otro poquito. Vamos a estirar bien esto porque este por los enlaces se tiende a arrugar y a deformar. Entonces vamos a estirarlo muy bien. Primero que todo antes de colgarlo en la argollita. Listo. 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 Y listo. Y listo. Tenemos esto, ¿no? Cuando tenemos esto, entonces venimos acá y comenzamos a colgar nuestros dijes. Aquí voy a tener que poner doble argolla. Porque si le pongo una, entonces no me va a quedar bien enlazada, sino me va a quedar torcido. y los dos próximo. Y listo. Y ahora vamos a hacer más de un. Y aquí lo que nos resta. Es poner nuestro oroche. Y aquí podemos poner otros eslaboncitos para... para que nos quede un poquito de agua. Entonces, como pueden ver, aquí ya tengo hecho mi collar de tres líneas. Pues bueno, como siempre les digo, espero que les haya gustado este proyecto sencillo, bonito. Hasta una próxima oportunidad y pues aquí abajo están mis redes sociales. Chau. 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 Chau.